Todavía te veo en mis sueños Todavía estás en mis pensamientos Todavía te amo, todavía te quiero Dame una oportunidad, no atrasemos el tiempo Todavía te veo en mis sueños Todavía estás en mis pensamientos Todavía te amo, todavía te quiero Dame una oportunidad, no atrasemos el tiempo Créeme que eso fue al no tenerte Derramó lágrimas de tristeza al no verte Cruzaría ríos y bosques para abrazarte Te robaría de tus padres llevarte a amarte Pero sé que ya no podré Tu corazón ya es de alguien más Ya no tengo el poder de abrazarte jamás Contigo yo era un diamante y ahora soy una piedra Mi corazón duro sin tu humor ya no podrá Todavía te veo en mis sueños Todavía estás en mis pensamientos Todavía te amo, todavía te quiero Dame una oportunidad, no atrasemos el tiempo Todavía te veo en mis sueños Todavía estás en mis pensamientos Todavía te amo, todavía te quiero Dame una oportunidad, no atrasemos el tiempo Por favor regresa conmigo Ven a mis brazos, yo si te cuido Todavía te doy ni al vivo No me importa que yo sufra frío Solo que estés bien tú y me digas Te amo mi niño Sin ti ya no puedo volar Tu mirada, tu sonrisa me hacía vibrar Tus hilos, ojitos me hacían brillar Las palabras hermosas que me decían hacían temblar Mis pensamientos siempre le podía encontrar Mi mundo completo eras tú y nadie más Nuestro primer beso me podía hechizar De tu belleza que era mía Pero lo perdí, ya no lo pude hallar Si pudiera hacer algo para tenerte de nuevo No me importa lo que sea, lo haría Ya te pido perdón por lo que hice Vuelvo conmigo, ya no te haré daño jamás Por favor contésame ya Moisés Ramírez Mi manager Jesús Ramírez Amén 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 Amén